¿Cómo fue la producción de Boca hoy? ¿Cómo encontraste a los chicos después de... ...el alejamiento de Ibarra? ¿Y qué pensás cómo puede seguir en este caso... ...el equipo Zaneize de cara a la Copa y de cara a lo que viene? Gracias. Buenas tardes para todos. No, el equipo la verdad que hizo un muy buen partido. La actitud de los chicos es para resaltar. Solamente hay que agradecerle a ellos el esfuerzo que hicieron hoy... ...esta tarde para sacar el partido de adelante. Y nada más que eso. Después obviamente cuando hay un cambio, según el entrenador... ...que los muchachos se encuentran golpeados. Pero bueno, no hay tiempo para quedarse y hay que trabajar. Nada más que eso. Buenas tardes, Mariano. Acá Santiago Vázquez para Pasión Azul y Oro. Quiero preguntarte por cómo está Luca Langón y cómo salió. Se lo vio que salió con hielo en la rodilla y para preguntarte cómo está. No, está bien. Tiene un golpe en la rodilla, pero había que cuidarlo y nada más. Por eso hicimos el cambio. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para Radio... Te toca hacerte cargo del equipo en un momento complicado, que es la previa del debut de la Copa Libertadores. Primero te quiero preguntar si el equipo puede variar mucho para el debut, para el próximo jueves. Tienen un viaje largo. Y la segunda consulta es, se habla mucho de que va a ser un interinato por dos partidos. Si en algún momento a vos te lo proponen, extenderlo, si conseguís resultado o funcionamiento, ¿es algo que te gustaría? No me corresponde a mí tomar esas decisiones. Yo solamente trabajo en el día a día. Y en esta oportunidad me toca a mí ayudar en este lugar. Así que los muchachos están citados para entrenar mañana y el futuro se verá. Nada más que eso. Mariano. No sé si voy a dirigir yo todavía, así que veremos. Mariano, más allá de que no es una decisión que te corresponda, obviamente, la de tu continuidad como técnico de Boca, que es una decisión del Consejo y de Riquelme, pero está claro que siempre en un técnico hay una ilusión de poder trabajar y de poder seguir teniendo continuidad como técnico de Boca. ¿Vos mantenés esa ilusión, esas ganas? Vuelvo a contestar lo mismo. Yo vengo a hablar del partido, no son decisiones que me correspondan a mí. Tengo que ayudar en este momento y solamente eso. Yo pienso solamente en el entrenamiento de mañana y si el lunes hay un entrenador, yo volveré a mi lugar y si me toca dirigir, dirigiré para ayudar. Pero nada más, es eso. Mariano, ¿cómo estás? Gabriela, acá. Hola, ¿cómo estás? TV Pública de Zona Mixta. Mi consulta tiene que ver con el juego del equipo, sobre todo pensando en un primer tiempo que fue mucho más arrollador que tal vez el segundo, que da la sensación que reguló un poco más a la hora de jugar o por lo menos que no fue tan intensivo como el primero. ¿Hubo que trabajar mucho en la cabeza de los jugadores teniendo en cuenta lo que decís vos, que quedaron golpeados tras la salida de un nuevo cuerpo técnico? No, intentamos acomodar algunos aspectos que nosotros tenemos claro en nuestro trabajo de reserva y nada más que eso. Después tenemos grandes jugadores con mucha jerarquía y se vio en un primer tiempo donde ellos manejaron cada tiempo del partido y lo pudieron sacar adelante. Después, obviamente, en el segundo tiempo ellos bajamos un poquito, ellos intentan salir un poquito más hasta acá, pero lo que nosotros pretendíamos era redondear un buen partido, que no nos hagan goles y creo que salió bastante bien. Mariano, acá, ¿cómo estás? Luciano Cofano, estamos en vivo para todo Boca. Hoy, creo yo, a modo de opinión personal, se ha visto no solo una mejora en cuanto al funcionamiento futbolístico, sino que un cambio actitudinal en algunos puntos de la cancha y del equipo. Cuando vos llegaste, te hiciste cargo, encontraste qué equipo en cuanto a lo actitudinal, lo emocional y cómo fue evolucionando hasta llegar hoy. No, no podemos hablar de demasiados cambios. Entrenamos dos, tres días y nada más. Siempre un cambio, algunos renuevan ilusiones. Esto es así, es viejo como el fútbol esto. Así que, nada, es todo mérito de los chicos que hicieron un gran partido y eso es lo que podemos analizar. Hasta ahora. Mariano, buenas tardes. Estamos en vivo para Boca de Selección con Daniel Mollo por Radio del Plata. Te quiero preguntar por dos jugadores puntuales que la última vez en la bombonera tuvieron silbidos por parte de la gente, el caso de Sebastián Villa y de Paul Fernández, que hoy ratificaste otra vez que sean titulares y en lo personal creo que han tenido los dos un gran partido. Tuviste que hablar especialmente con ellos por esa situación que se vivió, no hablaste absolutamente nada. Y confiaste en ellos. Absolutamente nada. Son dos jugadores de mucha jerarquía. Después lo que la gente manifiesta está en todo su derecho, pero nosotros confiamos plenamente en ellos dos. Son bicampeones del fútbol argentino, entonces hay que respetarlos mucho. Mariano, buenas tardes. Te habla Nicolás Coleman de Alo Boca Show. Te felicito por el triunfo desde ya. Y te pregunto, ¿cómo viste el despliegue de los laterales de Boca? En este caso hablamos de Figal y de Fran Fabra. Bien, bien, cada uno en su posición, obviamente características diferentes, Fran de mucho más de ataque que Nico, pero bien, cumplieron con lo estipulado, con lo que habíamos planificado de quizás pasar menos veces que lo habitual para estar bien parados en cancha y no cometer errores, así que estamos bien. Mariano, ¿cómo estás? Fafi Pérez, estamos en vivo para Dispor Radio. Recién mencionabas a los laterales, saliste a jugar con un equipo que se venía viendo ya con Hugo, o por lo menos en cuanto a nombres, pero lo utilizaste a Figal de lateral por derecha, tenías al Chelo en el banco de suplentes. ¿Por qué tomaste esa decisión? Después, en cuanto al equipo, más o menos fueron los mismos nombres. No, características diferentes, quizás con Nico perdemos un poquito en ataque o en salida y el Chelo por ahí te puede dar un poquito más eso, pero necesitamos presencia en la pelota parada también, así que más que nada por esos lados. Últimas, dos preguntas. Mariano, ¿cómo estás acá, Gonzalo Zuri, para Cadena Xenayce? Dijiste claramente que pensaste en hoy, que no pensaste en otro partido. Te quiero preguntar por tus sensaciones de hoy, si pudiste dimensionar estar dirigiendo a Boca, simplemente eso. No, mis sensaciones obviamente son las más lindas del mundo. Si mañana tengo que volver a la reserva, nadie me va a sacar de haber dirigido este partido. Así que, lo importante es que los muchachos estuvieron muy bien, agradecerles a ellos, porque nosotros nos hicimos cargo el miércoles, estuvieron con toda la predisposición del mundo, hicieron unos entrenamientos muy, muy buenos y agradecerles a ellos el esfuerzo. Después, mañana veremos. Mariano, Mora Gonzalo, para la prueba Xenayce, consultarte sobre el grupo de la Libertadores, puede ser que lo dirijas, como dijiste vos, puede ser que no, pero en caso de que lo lleguese a dirigir, ¿qué opinión tenés del grupo? Todavía ninguna, dejame disfrutar hoy, después vemos. ¿Listo? Gracias a todos, gracias Mariano. Gracias Mariano. Gracias Mariano. Gracias Mariano.